China advirtió este domingo que sus relaciones con Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría, tensadas todavía más debido a la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria exacerbó las ya ásperas relaciones entre China y Estados Unidos. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que Washington se había infectado con un virus político que aprovecha todas las ocasiones para atacar y difamar a China. Algunas fuerzas políticas de Estados Unidos están tomando como rehén las relaciones entre China y Estados Unidos y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría, dijo a los periodistas. Wang también acusó a los políticos estadounidenses de propagar rumores para estigmatizar a China donde surgió el nuevo coronavirus a finales del año pasado. Sin embargo, aseguró que China está abierta a una cooperación internacional para identificar el origen del virus. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Pekín de haber tardado demasiado en comunicar datos cruciales sobre la gravedad de la enfermedad. Con la información de la AFP para TV Hispana, Luis Cámara y Manuel Rodríguez.